Probablemente haya sido yo. El miércoles 27 de enero, Lupita Reyes tuvo como invitado al titular del fallecido programa Dispara Margot Dispara, es decir, Sergio Zurida, el cual en primera instancia se vio descuidado en su arreglo personal, pero al mismo tiempo aclaró que desde que terminó el programa ya no se esmera en su apariencia. Con ello, todos intuimos una depresión. Y no es para menos, perder un empleo ya significa algo catastrófico. Y ahora imagínense en tiempos de pandemia donde no es fácil salir adelante. La verdad, pues, debo confesar que esta vez sí me dio pena Zurita. Por ello, aunque estaba ansiosa de saber el chisme de Horacio, esta vez no quería que trataran el tema, porque no sabía si se iba a deprimir más o le iba a servir para quitarse ese peso de encima. Pero el momento llegó y Lupita Reyes le preguntó sobre la controversial salida del conductor Horacio Villalobos. Sergio responde que quiere mucho a Horacio, pero reconoce que ambos eran muy diferentes y encima le dio autoridad sobre el equipo de trabajo. Por ello, en un determinado momento llegaron a tener rencillas, porque cada uno quería llevar el rumbo del programa a un distinto puerto. Ante esto, Horacio empezó a salirse de la cabina cada corte comercial, dando a entender que no quería convivir tanto con Zurita y compañía. Esta acción muchos pudimos presenciarla en la transmisión de Dispara Margot a través de la webcam, pero siempre pensé que era para fumar o para ir al baño o algo más. Pero, en fin, también comentó, casi para finalizar el año 2018, Horacio le dijo que ya no estaría más en el programa. Entonces me surge una duda. Si Zurita ya sabía de la salida de Horacio, ¿por qué engañaron al público? Diciendo que solo se trataría de un mes de vacaciones, en vez de aclararlo todo de una vez. Creo que eso hizo enojar, en cierta manera, a los margoteros. Después, él continuó en el relato diciendo que charló con Villalobos. Este le puntualizó las veces que se molestó con él. Y al final aclararon las cosas, se dieron su abrazo de acá a Tempan y se dijeron adiós. Lupita intervino para comentarle que Horacio estuvo en malicia. En dicha transmisión, dijo que alguien del equipo de Dispara Margot lo había traicionado, hablando mal de él con otra persona. Asegurando que esto fue la causa de su salida del programa. También agregó que inclusive enfrentó a la persona para aclarar la situación. A partir de que se supo esta historia, la gente empezó a especular quién podría ser el Judas. Algunos, incluida Lupita Reyes, pensamos que Zurita encajaba en la historia. Ante esto, Sergio responde con un probablemente haya sido yo. Esto de que me haya oído hablar mal de él, lo sé. Llegué a hablar mal de él cuando él no estaba, sí. Obviamente no en el programa, pero él estaba descontento. Y yo tampoco estaba feliz. Tal vez olvidé poner eso. Como refiriéndose a que esta razón no la anexó en el relato donde anteriormente hablaba de los motivos de la salida de Villalobos. Y siguió con sus razones. Y dijo que estaba en todo su derecho de hablar mal de sus jefes, de sus amigos, si no estaban. También supuso que Claudia y Fausto en determinado momento han de hablar mal de él. Entonces a Zurita no se le hace descabellada esta acción. Lupis lo interrumpió al comentarle que algunas personas en el chat decían que Horacio nunca dijo que el traicionero provenía de Dispara Margot. Margot la querida maliciosa les negó sus dichos y los invitó a que checaran el video. Y ahí voy de madre ardiendo. Y descubrí que efectivamente en ningún momento dice que alguien de Dispara Margot lo haya traicionado, sino que un amigo. Nada más es lo que dice. Pero ella se amachó con que si lo dijo, pero no fue así. Ok, sí se equivocó, pero ya no le demos más vueltas. Obviamente fue Zurita. Él mismo lo confirmó con la siguiente frase. Esto de que me haya oído hablar mal de él, lo sé. Lo sé. Además dijo que esta razón la olvidó agregar cuando explicaba la salida de Horacio. No olvidemos que Horacio dijo que jamás trabajaría con Zurita. La actitud que tuvo en los últimos programas de Dispara Margot. El que ni siquiera se comunique con Sergio en los últimos meses. Cuando Lupita bromeó con la idea de que Fausto era el traidor, él habló maravillas de él, mas no hizo lo mismo con Zurita. Fue demasiado seco cuando hablaban de este último. Así que mientras Horacio no tenga el valor de decir el nombre del amigo traidor, para mí que Zurita fue el que habló mal de él. Confirmado por este último. Lo cual es admirable porque rara vez alguien acepta una acusación de tal magnitud. Y también habla de una madurez comparada con la de Horacio, que por todo se enoja, bloquea, pierde amistades, por tonterías. En fin, eso es lo que hemos visto en su actitud. En cuanto a la ausencia de Fausto y Claudia, en el en vivo también algunos han sacado hipótesis de que también se quieren deslindar de Zurita. Porque según se excusaron diciendo que tenían compromisos y que no podían llegar a tiempo. Sin embargo, una hora más tarde hicieron un en vivo en el canal de Fausto, titulado Permanencia Involuntaria. Incluso la gente que los vio les cuestionó esto. Pero dijeron lo mismo, que tuvieron un día muy ajetreado, no pudieron conectarse. Tanto que el en vivo que estaban haciendo también se retrasó. Muchos han comparado esta cuestión cuando Jorge y Felipe Cruz estuvieron en el en vivo de Malicia. Porque los que seguimos a estos personajes sabemos que el Philip tiene un programa donde habla de cantantes y toda esta cuestión. Y que generalmente es a las 10, 10 y media, 11, por ahí. Y sabemos que la transmisión de Malicia generalmente se acaba a esas horas. Entonces el Philip tuvo que retrasar su programa para cumplir cabalmente con la transmisión. Con Lupita Reyes. Entonces esto lo criticaron diciendo que Claudio y Fausto también podrían hacer lo mismo con su en vivo que hicieron en el canal Permanencia Involuntaria. Pero yo voy a salir a la defensa de este par. Miren, Fausto ya tiene una familia. Tiene una mujer embarazada. Tiene un niño pequeño. Yo supongo que ellos se duermen temprano, no pueden desvelarse. Porque yo pienso que al día siguiente tienen más compromisos y todo esto. Claudia yo no sé si al día siguiente tenía llamado. Entonces por lo tanto no podrían desvelarse tanto tiempo. Entonces ellos nada más podrían hacer su programa y ya no cumplir con Lupita. Porque si no ya sería a qué horas hubiera sido permanencia involuntaria ya casi a las 12. Y ellos no se pueden permitir estar hasta esas horas. Fausto ya tiene una familia. Claudia ya tiene un trabajo en una telenovela. Y no sabemos si tiene llamado muy temprano. Entonces por esa razón pudo haber sido esa negativa de aparecer en la transmisión de Lupita Reyes. Yo no creo que estén mal con Zurita. Yo creo que han de estar muy agradecidos y todo. Y yo creo que han de querer regresar el programa de Dispara Margot. Como dijo Zurita que si se podía en febrero, no sé. Ellos ya nos dirán cuándo regresa. Pero yo no creo que exista algo malo entre ellos. Esa es mi opinión. De mi parte ha sido todo. Me escuchan la próxima. Bye.